Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón te digo Yo quiero verte feliz aunque no sea conmigo Tú no sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo o peor de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces no me voy a olvidar No pasa nada No pasa nada aquí ninguno de los dos se muere No pasa nada aquí ninguno de los dos se muere Yo no merezco ser segundo o peor de nadie Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar me vas a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado yo también sé jugar Suerte en todo tengo que colgar